¿Cómo? ¿No puedes orar? No ¿No te dejan? ¿Por qué no puedes orar? ¿No te dejan orar? ¿No te dejan? ¿Qué? ¿Por qué no puedes orar? Porque yo no hablo de decir que no hay una imagen Pero no ¿Ves la imagen? A mí me voy a contar una cosa que nadie se le ha dicho a mi doctor Cuando siempre me recuerdo a las 3 de la mañana Si me diste la noche a la mañana Me diste la post Y no estoy ahí No puedo dormir en la noche Ok, bien Cuando tú estás de noche Te entran imágenes, ¿correcto? Bien A todo maldío No puedo conocer morales No Bien Bien Bueno, pues, ok, bien Tengo una pregunta ¿Usted es cristiana, evangélica? ¿Usted hace tu baje de su grito como tu único señor y salvador? Una vez ¿Hm? Una vez Una vez ¿Cuándo? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ok ¿Pero fue de corazón? ¿Fue real de corazón? Sí, pues Sí Lo dice O sea Como todos Pasaba adelante Yo pasé adelante Pero Ok Esto es muy Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es que ahora es muy importante Muy importante El que te le va a liberar Es Jesucristo Es el que libera Yo no Es el que libera Él me usa a mí Ok Pero él es Es el todo Entonces es muy importante Que tú le has entregado El corazón Realmente a Jesucristo Porque es el que te va a liberar Yo no Yo soy un simple Un simple paso Un simple instrumento En su mano Sí Lo acepté Cuando yo tenía Disinio de algo Ok Bien Bien Cuando tú Otro aceptó ¿Ya está usted mal? Sí Ya está mal Ya está mal Ok Bien Pero ¿Ha procurado acercarte a él Atrás de su palabra? Tengo la Biblia Y de la Iglesia ¿Ha procurado hacerlo? Sí Yo buscaba allá He ido a la Iglesia Estaba tan mal Que cuando llegó al movimiento El señor Mundial Llegaron ahí Oraron Ok Llegaron que Al movimiento Al movimiento ¿Qué? El señor Mundial También fui a pagar El señor Mundial Ok Bien Usted me contó a mí Que usted empezó El problema Cuando usted Estaba bien antes Sino cuando usted Fue a una Iglesia ¿Correcto? Sí Fue tú a una Iglesia Cristiana Fue la Alianza Cristiana Alianza Cristiana Estaba bien Perfectamente Estaba muy bien Tenía de todo Bien Es que Vino Fue de afuera De la extranjera Y empecé a orar A orar Y estaba con nosotros abiertos Y eso se me crea algo Entre mi mente Algo entró así Y desde ahí Me empecé a orar Me empecé a orar Cuando venimos los consumimientos Ok Bien Vino Tu vas a hacer liberación Ahora Ahora El audio tuyo O sea Te escucho como Si quieres Márcame de nuevo Para ver que Porque quiero Que Quiero cuidarte De lo que estás hablando Ya Es con mucha orgullo Y a ruida No sé que Ella No sé que Ok Bien ¿Tu pares son cristianos? ¿Y todos también? Supuestamente ¿Tú crees que Jesús Te puede liberar En este momento? Sí Ok Bien Conforme a lo que Tú has creído Será hecho Ok Vamos a orar enseguida Ok Señor Presencia Padre En nombre de Jesús Ya oraba mi hermana Tú me has glorificado Una vez más Jesucristo Tú me has glorificado Una vez más Señor Recibe la honra Y gloria Siempre Tú Jesús Siempre Tú la honra Y gloria Señor Perdona Otros pecados Semos que tú eres Santo Santo Eres tú Señor Te muestra Libre Señor Libre Ahora Tu nombre Jesucristo El Espíritu Santo De Dios Tú eres el que Hacera La obra Acá Sobre un simple Vaso En tus manos Para glorificar Siempre Jesucristo Me coloco En tu sangre Jesucristo Me pongo La armadura De Dios Totalmente Y familiar De todos Señor Ángeles Protegiendo Aquí Y también Esta mujer Allá Se han Ángeles Protectores Señor Y de nuestros Familiares Señor En el nombre De Jesús Mi Rey Amén Hermana Tú estás Tú estás Tú estás Ubicando En la sala ¿No estás tú En el cuarto? ¿Dónde estás ahora? Estoy en el estudio Porque aquí En el castillo Porrupción Porque Aquí llega Mi mamá Y mi mamá No va a dejar Que Oren Porque ella Me sirve Un puño Y solo En el caso Lo que tengo yo Mi mamá Cuando yo le hago De los hermanos De Dios Se molesta Entonces Por eso es que yo Acaba siempre De conectarme A las 10 de la mañana Que ya salen Entonces Cuando vemos Un horario Si llega Y Bien Ya Ok 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 Te voy a Hacer un poco Ahora Y cualquier cosa Continuamos Mañana A 10 Ok Está bien Mañana Mañana No vuelvo Porque el sábado De domingo Dios Se me cae No permite Mi Esa No permite Mi Wow Problema Yo estoy Solo En el Puedo conectarme Sin que nadie No se lo Claro Bueno Vamos a hacer algo Ok Hemos intentado Ok Cierra los ojos Cierra los ojos Les hablo Todos ustedes Demonios En el Nombre De Jesucristo Les Prohíbo Cualquier Clase De Trampa De Tranchullo Cualquier Cosa Para Entropecer Esta Liberación Se lo Prohíbo En el Nombre De Jesús Le Te Puesto De Rodillas Ante El Trenajo A Dios Inmediatamente ¿Qué Pasó Demonio? Entraste Desde que Esta Mujer Recibó En Esa Iglesia Palabra Entraste Ahí ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por qué abrí los ojos? ¿Por qué abrí los ojos? Porque no lo escuchaba No puedo escuchar No No me escuchabas Si me escuchas Me indico ¿Qué? Hablo en el nombre de Jesucristo Al demonio Que entró Esta mujer Cuando esta mujer Estaba bien Si no Que entró En esa iglesia De bueno ¿Qué pasó Ahí? Te hablo Que el nombre De Jesucristo ¿Qué pasó Que hoy trate A esta mujer? ¿Qué pasó? Estaba débil ¿Cómo? Estaba sin Dios Oh, estaba sin Dios Oh, ya entiendo Por eso Puedes entrar ¿Correcto? Ya Bien ¿Cuántos de ustedes Entraron en esta mujer En ese momento? Cuatro Y tú eres el jefe Ahí, ¿no? Sí ¿Lo puedes sustentar Tú ante el trono De Jehová Dios Que dice La verdad Que eres el monos jefe Ahí Sí Ok ¿Cómo? Somos muchos Repite Somos muchos Ok Tú sabes que este amor Entrego el corazón A Jesucristo actualmente ¿No? Tú sabes que este amor Ya Jesús Ya tiene un Dios A Jesucristo ¿Sabes eso o no? Y tú sabes por ese hecho Ya Esto le pertenece a Jesucristo Y tú ya tú Ya tú Ya tú Están estas mujeres ¿Sabes eso o no? Y lo sabes Ya el tiempo Dios Acabó Esta Tiene que irte De ahí Está claro Eso Está claro Eso ¿Cómo? ¿No qué? ¿No está claro? ¿O no entiendes? ¿No entiendes? Supongo ¿Cómo? No voy a subir Ok ¿Tú eres el demonio alto rango ahí correcto? ¿Tú eres el demonio alto rango que está ahí correcto? Ok Bien ¿Qué eres el demonio alto rango? Porque eres Sabes lo que es la autoridad Sabes lo que conoce la palabra de Dios muy bien Sabes perfectamente todo Porque tú eres cualquier demonio ahí De hecho Los que están ahí Ahí te obedecen Porque tú eres la autoridad ahí ¿Correcto? O sea Sabes lo que es la autoridad Tú danza lo que es la autoridad Y tú recibe la palabra de Dios muy bien ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí Ok Tú sabes que estamos en el entrego con esta mujer En el entrego con esta mujer sin Dios Lógicamente Tienes tu todos derechos legales Están en esta mujer ¿Correcto? Sí Porque así lo dice la palabra de Dios Sí Porque así lo dice la palabra de Dios ¿Está muerto en el mundo? Ahora bien Esta mujer le entregó el corazón a Jesucristo Y tú lo sabes muy bien Y tú lo sabes muy bien Lo sabes o no lo sabes Y tú sabes muy bien lo que significa eso Esta mujer era culpable Tiene que pagar por pecado cometido Oye estaba en el mundo Claro que sí Hay que pagar Pero para eso Jesús se puso en lugar de esta mujer Y tú el castigo le cayó sobre Jesucristo A Jesucristo lo golpearon Lo traspasaron Lo ofetearon a Jesucristo Le escupieron el rostro incluso a Jesucristo Su sangre la derramó Y murió en la cruz del Calvario ¿Entiendes eso? Esto es el castigo que le cayó sobre Jesucristo Esta mujer no tiene nada más que pagar ¿Ya sabes lo que te va a hacer hasta ahora? ¿Ya sabes lo que te toca a ti hacer ahora? Si Jesús pagó un preso por ella Preso de sangre Sangre santa de Jesús Jesús nunca pecó Nunca pecó Jesucristo Es el Señor Todopoderoso El Dios Todopoderoso Le ocupa lugar a esta mujer Tú lo sabes muy bien ¿Ya sabes a ti lo que te toca a ti ahora? ¿Ya sabes lo que te toca a ti hacer ahora? Ahora pregunta ¿Jesucristo pagó a preso de sangre la libertad de esta mujer? ¿Sí o no? Sí ¿Y ya sabes lo que te toca a ti hacer ahora a ti? Yo no Así es Así es Recuerda tu demonio ¿Ok? Todos ¿Ok? El nombre de Jesús ¿Está claro eso? Y te marcha ya para siempre en el nombre de Jesús Toma el calibre ahora ¿Está claro eso? ¿Ok? Para siempre ¿Ok? El nombre de Jesús Recuerda todo Todo lo demonio Y tú te muertes Todo en el nombre de Jesús Toma el calibre ahora En el nombre de Jesús Fuera de ahí Te envío en el nombre de Jesús Para adentro de abismo Inmediatamente En el nombre de Jesús Para adentro de abismo Todos ¿Están yendo? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres más alto rango ahí ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí Ok ¿Cuántos se fueron? Dos ¿Cuántos quedan? No bastan Ok ¿Todos ok? ¿Está claro eso? ¿Tú eres más alto rango Que está ahí correcto Más alto rango Que está ahí correcto Ok Demuéstralo Sácalo todo el nombre de Jesús Sácalo todo rápido Todo el nombre de Jesús Se van rápido ahí ¿Ok? ¿Está claro eso? Sácalo todos ahí En el nombre de Jesús Todos Rápido Todos Incluido a miedo ¿Ok? Todos Rápido 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 Dice que saben todos En el nombre de Jesús ¿Cuántos quedan? Dos ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos? Dos Apenas dos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no están yendo? ¿Qué pasa? ¿Son todos Se van ahí Todos Se van El tormento Sale bien En el nombre de Jesús El tormento Fuera de ahí Los envíos Los envíos En el nombre de Jesús Para adentro Lo mismo Todos En el nombre De Jesucristo Mi señor Jesús Pago por ella Preso de sangre La libertad De esta mujer Pues sangre santa De Jesucristo Mi señor Ok demonio ¿Cuántos se fueron? Un ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tres Apenas tres ¿Por qué tan lento? De bueno ¿Cuál es tu nombre? El de nuevo líder Que está ahí ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? En el nombre de Jesús Dilo ¿Cuál es tu nombre? En el nombre de Jesús Dilo Te ordeno en el nombre de Jesús Que lo digas ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Somos míos ¿Cómo? Somos míos No entiendo ¿Cómo te llamas? Somos míos No, pero el jefe El líder De nuevo Al torneo Que está ahí ¿Cuál es tu nombre? Mi ¿Cómo? ¿Cómo? Legión 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 Te hablo en el nombre De Jesús Legión ¿Estás ahí Legión? ¿Lo puedes Sustentar Ante el trono De Jehová Dios Que te llamas Legión Legión ¿Qué pasa Legión? Ahí ¿Te pertenece? ¿Desde cuándo? Desde niña ¿Desde cuándo? Desde niña ¿De niña? ¿A cuántos años edad? 10 ¿10? 3 ¿3? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué entra detalle? ¿Qué porta abrió? ¿Cómo? 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 ¿Y cómo te chistes ahí? Ah, estamos ¿Entonces estaban en el mundo? No, no para tenerse a cristo no aunque ya entiendo aunque le llevan de bueno muy conocido en el mundial incluso la biblia tu nombre la biblia yo tú sabes que estamos en el corazón de jesucristo ahora no entiendes estamos en el corazón de jesucristo estamos en el pertenece a jesucristo ahora tú sabes tú sabes que tú sabes que tú no tienes derecho legal sobre ella tú lo sabes muy bien tú no sabes bien la palabra de dios los pecados estamos en el pertenece a jesucristo ahora perdonados legión tu tiempo el amor se acabó lo entiendes legión lo entiendes no lo entiendes que no entiendes legión que no entiendes el nombre de jesucristo responde que no entiendes que bueno la leyión te hablo el nombre de jesucristo que no entiendes ahora habla 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 legión ¿Qué no entiendes ahora? Tengo una pregunta ¿Jesús Cristo pagó a precio de sangre la libertad de esta mujer? ¿Sí o no? Bien ¿Y para ti eso qué significa legión? ¿Y para ti eso qué significa? ¿Para ti eso qué significa? En el nombre de Jesús responde rápido Que tienes que irte de ahí No hay opción Por lo tanto en el nombre de Jesucristo Te expulso de ahí Con todo tu reino En el nombre de Jesús Nunca jamás Entra esta mujer Nunca más Más entra esta mujer En el nombre de Jesús Te envío en el nombre de Jesús Para dentro de la vida Fuera de ahí Fuera 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 de ahí Te arranco en el nombre de Jesús Te desarraigo su pensamiento Su mente está ubicado Su cabeza Te arranco Te desarraigo en el nombre de Jesús Este amor queda libre ahora La sangre de Jesús suficiente La sangre de Jesús fue suficiente Y es suficiente Y es suficiente Y es suficiente Todos los reinos De ahí en este muero Los arranco en el nombre de Jesús Y lo mismo que dentro de ahí Fuera de ahí Su cabeza Su cerebro Pensamientos En el nombre de Jesús Fuera de ahí Muere libre ahora Nena Abre los ojos ¿Cómo estás? Como del día No, no, sí ¿Mmm? No, no, sí Amén Amén Está yendo el libro, ¿ok? Ahora bien Tengo preocupada Estás en esa casa Tú ahora mismo Ahora mismo Estás ubicada En la parte de esa Ahí No es apropiado Este es muy abulla Ahí Desconcentrado Uno Molesta Incluso Molesta Y también Tu mamá Puede entrar En tu momento Toma entrar ahí En miedo Tú vas a sacar De tu culto ¿Ok? Mañana continuamos ¿Ok? Mañana continuamos ¿Cómo? ¿Cómo? No 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 puede ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo? Estaba pesada Y ahorita No se encuentra Algo del libro ¿Cómo? Estaba pesada Y ahora Me Es extraño Me encuentro Algo del libro amén bueno vamos a hacer un poquito vamos a hacer un poquito enseguida vamos a hacer un poquito el lunes repite el señor Jesucristo tú eres mi señor y salvador ahí te pertenezco totalmente a Jesús de Nazaret te pertenezco a ti totalmente perdona todos mis pecados perdona todos mis pecados igual como yo también perdona a todas las personas que me hayan hecho mi daño perdona a todas las personas que me han hecho daño a todas las perdono señor a todos los perdón tienes alguien que perdonar tú a mi mamá pero no puedo como mi mamá pero no puedo ok tienes que hacer ok si no lo haces mira es porque si no haces a ella es porque es porque tú no has entendido lo que significa lo que hizo es una cruz del calvario todos eramos pecadores me escucho me escuchas si ok perdónala 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 que tú malas perdones ahora ¿cómo se me haces a ella? ¿cómo se me haces a ella? Marlene ¿ok en ti? Marlene Marlene yo te perdono no importa tú sabes lo que lo hicimos a Jesucristo yo sé lo que hicimos a los otros Jesús lo ofendimos mucho con nuestros pecados y aún así no perdonó y fue la cruz del caballo y pagó con nuestros pecados ¿entiendes eso? tu mamá es una víctima tu mamá tiene muchos demonios tu mamá es una víctima pero mi mamá es una persona que está mal porque está mal porque ella cuando se levanta golpea el servicio golpea las cosas ya no importa también se vuelve por la noche golpea las cosas que le dan no importa no importa perdónala no hay justificación Jesús otro no justificó siendo otro culpable tú y yo culpable tú y yo culpable su grito pagó con otro en la cruz del caballo con tu libertad perdónala hazlo ahora hazlo 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 y yo perdono a mi mamá por todo el daño que me ha hecho señor jesucristo te confieso como pecado que a mi mamá no lo había perdonado como que yo a mi mamá no lo había perdonado yo a mi mamá no lo había perdonado me arrepiento te pido que perdones señor gracias a su perdonarme lo acepto ok alguien más tiene que perdonar tú alguien más ok bien tranquilo ok bien cerra los ojos por favor cerra los ojos en el nombre de jesucristo les hablo todo el espíritu demoniaco demonios ya escucharon demonios ya escucharon ya escucharon eso le daba derecho legal estar en esta mujer eso lo entiendo bien perfectamente pero ya esta mujer ya perdonó ya escucharon eso así que tienen que irse a esta mujer para siempre ok en el nombre de jesús está claro vayanse a ella para siempre en el nombre de jesús para siempre recogen todo empaquen esta mujer todo empaquen todo empaquen todo empaquen todo su maleta su mochila y se marchan ahí para siempre el nombre de jesús está libre ahora fuera de ahí para siempre el nombre de jesús para siempre todos 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 el nombre de jesús su cabeza para siempre el nombre de ellos suelta su cabeza suelta su cabeza en el nombre de jesús salen de su cabeza suelta su cabeza sus ojos su pensamiento su cerebro en el nombre de jesucristo los arrancó de los arraigó súper de sus oídos cuando está muerta en la iglesia esa que le entró su demonio hay eso esa ordenada destruyó el nombre de jesús marca libre ahora porque al libre ahora el nombre de jesús acabó la sangre de su fe suficiente la sangre santa de jesús fue suficiente para un preso cortamos el preso de sangre sangre santa en el amor de jesús como el calibre ahora demonios a la verdad conocer la verdad verdad son las agarrados a la libre para siempre saber su cabeza en su cabeza para siempre para siempre sale miedo intimidación en cronfenia todo en sufrimiento dolor en el nombre de jesús estamos para siempre control mental pensamientos todos salen de nombre de jesús para siempre para siempre todo lo que es miedo pánico nervios nervios saben todo está mal para siempre el nombre de jesúmar y perdón a la mamá no pecas un demonio hay nada en el amor de jesús en todo el reino de para siempre todos el nombre de jesucristo y tampoco traba prohibir que estamos lea la palabra de la palabra de dios o se congregue a ustedes lo que hacen es esa función es que el número de eso te los expulsó de para siempre los expulsos hay para siempre el nombre de jesús este es hija de dios ya también fue redimida por la sangre de jesús recatada por la sangre de jesucristo justificada como eres libre ahora el nombre es libre es libre ahora el nombre de jesús libre 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 en su libre y sana en el nombre de jesús y canceló también el nombre de jesús todas las brujerías todos los conjuros que hayan hecho estas mujeres todos los rezos que hayan hecho hay todos los de lo que hayan hecho hay todos los de brujería que sería todo hace que el nombre de jesús toda la destruye ahora mismo canceló el número de jesús sea que un muñeco foto comida vestida prende a vestir de ella cualquier forma de brujería la destruyó que el nombre de jesucristo marca libre ahora se acabó brujería de eso como la nombre de eso de su comerla fuera de ahí para siempre el nombre de jesús y mi señor para siempre para siempre el nombre de jesús y calips ahora para siempre el nombre de jesús y calips ahora no se cae en nada en el tomar nada nada es nada nada en el nombre del poderoso de Jesucristo, en el calibre ahora se acabó el encierro, se acabó el tormento se acabó el tormento se acabó este exige de Dios ya ustedes saben bien que exige de Dios ya se acabó el tormento, se acabó el encierro de esta mujer se acabó la muerte, en el amor de Jesucristo se acabó se acabó se acabó y todo eso ocurre en el nombre de Jesucristo todo eso ocurre en la todo eso ocurre en la se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó el nombre del poderoso de Jesucristo sale el dolor el dolor espiritual, el dolor físico de esta hija de Dios para siempre, el nombre de Jesucristo para siempre el nombre de Jesucristo el miedo, el pánico, todo esto es para siempre, el nombre de Jesucristo temor, para siempre te va a dar suicidio, muerte para siempre mi nombre del poderoso de Jesucristo mi señor ven a abrir los ojos ¿cómo te encuentras ahora? ¿te escuchas? ¿te escuchas? yo le voy a contar algo que me hacía falta ajá eso no me pasó porque intento vomitar, vomitar, vomitar me hacía un detallero vomitar me hacía un detallero vomitar y tenía un mal y me hacía un detallero y me hacía un detallero y me hacía un detallero vomitar, vomitar y me iba a contar una mierda y como que desde ayer estaba viviendo aquí ya no empezaba ok, ya vas entiendo casi no entiendo, incluso la gente que ve no entiendo o sea, ayer estaba subiendo el video de hora y media de liberación ya no entro y ya estaba vi y desde que estaba usted ahí me hubieran empezado a vomitar no podía aguantar, no venía a vomitar y yo y tenía un balde y estaba vomitar y estaba tomada a las 4.5 o 5.5 y tenía que agarrar todo y con el 4.5 piso porque lo que estaba, no escribieron y sentí mal y un escándalo y no lo vivíamos ¿entiendes? ¿cómo, cómo? ¿qué es este último? y yo me sentía muy pesada cuando me levantaba, no sé, algo y yo empezaba a sentir pero cuando quedé vomitado quedé vomitado así, blanco, blanco, no sé en realidad y sentí un poco más que bien ok ¿fuiste ayer y fuiste a Jair Libre? o sea, fuiste a Jair Libre fuiste a Jair Libre, bastante libre, ayer fueron Jair Libre, bastante libre díaz acabó la maestra este día HERID, de la verdad pero me estaba vacía grande en mi interior un celular es más agarrado porque yo le di y diagnost Jordan y ese maldito me diagnosticó la graza ya me tocaba ir en el mismo y era un celular sin más leve cierto si entonces ya ya tú ha sido ya liberada la mujer ya muchas cosas gracias a Dios gracias a Dios porque yo porque a mi me dieron el día de hoy me dieron me dieron a mi en mi trabajo bien ahora bien como estas ahora nada yo porque me dieron liviana ok bien magnífico ok vamos a parar ahora si no gloria a Dios por eso gloria a Jesucristo está en el título liberada ya gloria al Señor por eso ya gracias a Dios gracias a Dios si ayer empezaron me trae ese tema aquí blanca no tenia palabra tenía guantes yo veía los libros no sé me viene así no puede cantar y me tenía y me viene y por eso yo quería este me trae el tema no sé si bueno ya te atas ya te atas ya te atas mucho mejor gracias a Dios por eso bien bien tú veras tú veras si paramos ahora aunque ya te voy bien ya y continuamos el próximo lunes martes la verdad de esto bien magnífico si eso Dios la honra Dios te va a honrar por eso si tú quieres dile a la gente ahora con calma porque lo voy a agravar aparte evitarlo aparte lo que pasó que pasó con tu vista es la conferencia el video de la hora y media dilo con calma para que la gente entienda la voy a editar la voy a sacar aparte para que la gente la vea del beneficio de la obra que es lo que está haciendo Dios a Jesucristo a través de eso de esas oraciones ya dilo que es lo que se va a hacer un video de curiosidad de curiosidad porque aquí tienes de saberlo y muy curioso me empezó a escuchar un video de una hora y media de liberación la gente estaba orando y me empezó a entender la pantalla y a la mitad del video cuando usted empezó a responder a ir a una consulta que ya estoy aquí que pasa yo me dieron una naucia me daban ganar de vomitar no sé no puedo hacer vomitar venía vomito y vomito me expresa lo que es que lo que es que es que van a tener que me dijeron todo me venía así no sabía que era pero si me extrañaba me dijeron que siempre bocaba yo algo blanco grande y boca bocaba algo blanco bocaba algo bocaba no sé pero creo que lo que tenía muy fuerte el vomito y 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